Oración a San Miguel Arcángel para todo riqueza, salud, protección, dinero, envidia Amado San Miguel Arcángel, tú nos proteges de toda maldad, pero también nos concedes todos los favores que te pedimos porque quieres que estemos contentos y que tengamos una vida alegre a tu lado siempre. Mi vida no sería lo que es sin tu presencia en ella. No te apartes nunca de mi lado. Protégeme, soy Tausendain, cuando haya oscuridad en mi camino e ilumina mi sendero o cuando ya no pueda ver los pasos que doy. Te pido que me brindes riqueza y fortuna. Bendíceme con tus dones de sabiduría, inteligencia y luz para saber qué decisiones debo tomar para ir hacia el camino correcto que tú me depararás para encontrar la riqueza que busco. Mi deseo de riqueza no es vano. Quiero fortalecerme para ayudar a mis seres queridos y a las personas a mi alrededor. Tú sabes las necesidades y desavenencias que pasan muchos alrededor del mundo. Quiero ayudar a que mi comunidad sea mejor y que pueda levantarse de las penurias que enfrenta a diario. Excelentísimo Arcángel, por favor intercede ante Dios por mí y comunícale mis suplicas. El dinero que me ofrezca será un alivio para mí y para mi familia. Solo tú puedes hacer la intercepción que me ayudará a tener el dinero que necesito en mi hogar. Dame buena salud, dame un cuerpo sano que me permita hacer mi trabajo y seguir mis sueños. Ilumina mi mente para que nada la perturbe y tenga pensamientos claros que me hagan seguir el camino verdadero hacia mis metas. Sé lo que una enfermedad grave le puede hacer al cuerpo humano y al espíritu, por eso te imploro que no dejes que ningún mal entre a mi cuerpo y destruya mi organismo. No dejes que ninguna peste perturbe mi alma. Cuídame con tus alas protectoras y dame la fuerza que necesito para soportar cualquier desavenencia física que pueda estar en mi vida. Entra en mi cuerpo y con tu poderosa espada aleja todos los virus y enfermedades que puedan estar en mí. Purifica todo miserias lo tuyo, porque solo tú puedes tomarlo y transformarlo en algo bello como tú. Oh San Miguel, protégeme de todo mal y peligro. Acurrúcame en tu seno y no me dejes caer. Camina siempre a mi lado para que mis enemigos vean que estás conmigo y no se atrevan a dañarme y se encandilen con tu luz al pasar junto a mí. Aleja a todo aquel que desee corromper mi espíritu, que no osen en ponerme un dedo encima ni a pensar mal de mí ni desearme mal. Solo tú puedes hacer que los seres malignos mueran en mi presencia, porque tú caminas delante de mí como mi guardián protector ante todo obstáculo. Yo sé que nuestro Señor Jesús obra a través de ti, porque Él te ha dado el poder de la protección para todos nosotros. Por eso sé que tú nunca me abandonarás en ningún momento, especialmente en los momentos duros y amargos. Cuando siento que el mundo se me viene encima, puedo sentir tu luz brillar sobre mí. Querido San Miguel, concédeme todos los favores que te he pedido. Envuélveme con tus alas y dame la claridad que necesito en mi día a día para ser merecedor de las gracias que te he solicitado y quedarme a tu lado para siempre. Amén. Oración para todos los días a San Miguel Arcángel. Amado San Miguel Arcángel, nuevamente me encuentro ante tu presencia. Como todos los días busco de ti, oro con fervor deseando que escuches mis palabras. Creo en tu poder, en ese que te ha conferido Dios para pelear por todos aquellos que poseen fe. Creo que este día será bendecido y que las cosas buenas me encontrarán. Sé que el enemigo no podrá levantarse contra mí, porque tu fiel compañía permanece. Arcángel poderoso, victorioso, guerrero, contigo me siento seguro. Pongo este día en tus manos sabiendo que tienes control de él, que todo lo bueno me alcanzará y las situaciones o agentes negativos no podrán dañarme. Que mis labios no hablen engaños y mis oídos no estén prestos a escuchar mentiras. No quiero participar de malas acciones, ni que mi corazón se enfilesca con las injusticias del mundo. Regálame momentos de felicidad y contentamiento, sin importar lo que pase. Que la sonrisa nunca se apague en mi rostro, al contrario, que con ella puede iluminar el mundo de otras personas. Aleja las malas compañías de mi vida y rodéame de aquellos que buscan el bien, que con estos últimos pueda aprender y mejorar. Permite que yo también sea una fuente de bendición para otros. Ten cuidado de mi familia, amigos y seres queridos. Bendice sus pasos y permite que cada día sean mejores personas. Abre puertas nuevas para que ellos puedan crecer y tener éxito. Protégelos de cualquier enfermedad, problema y situación negativa. También solicito de ti que les desfuerzas para soportar el día malo. Coloco todos los días de mi semana en tus manos un lunes de comienzos, un martes de bendición, un miércoles de esperanza soitausendein, jueves de templanza y viernes de fortaleza, un sábado de reposo, uno domingo que me prepara para esos nuevos logros. Confío que en cada momento a uno malo se torna bueno, porque tiemblas mi corazón. San Miguel Arcángel, pelea la guerra contra el enemigo y que sus acciones jamás puedan tocarme. No dejes que el rencor y la falta de perdón contaminen mi alma. Al contrario, pon un corazón limpio en mi pecho. Un espíritu dispuesto a buscarte en todo momento, todos los días. Mi alma se goza porque espero ver tus grandes obras. Me deleito también en los detalles, en cada cosa que has creado, incluso las más sutiles. No quiero dar nada por sentado, por eso haz que mi alma se internezca y disfrute de esas pequeñas experiencias. Gracias por siempre estar a mi lado, porque todos los días cuando acudo a ti, me regalas tu hermosa presencia. Infundes aliento en mi pecho y valora mi espíritu. Me encuentro seguro, alegre, contigo el miedo se apaga, estoy fortalecido. Amén. Oración a San Miguel Arcángel para atar los ojos y oídos del enemigo San Miguel Arcángel, custodio poderoso y guerrero, tú que tienes el poder de pelear contra el enemigo, necesito de tu auxilio. Acudo a ti en oración con la certeza que me escuchas y atiendes a mis palabras. No me abandonas porque tu amor es puro como el fuego celestial que te rodea. Con tu espada poderosa peleas la buena batalla, siempre victorioso estás, mi amado Arcángel. Con reverencia me acerco a ti, sabiendo que puedo confiar porque nunca me fallas. Te ruego que me cuides de aquello que no puedo ver, del enemigo que acecha mi alma. Tú que lo expulsaste del cielo, puedes luchar y vencerlo. Desvía sus malas intenciones de mí y de los míos. Sus ojos no busquen mi presencia y no pueda verme ni reclamar autoridad sobre mi vida. Hazme invisible, colócate delante de mí y enseguéselo con tu luz poderosa. Cúbreme con tus alas protectoras y así estaré tranquilo. Mi corazón no desmayará del temor porque tengo defensor oportuno. Que la duda no me alcance y la incertidumbre no pueda ganar. Riega la semilla de la fe para que cada día crea más en Dios y en ti, sin importar lo que pase. Que mi corazón esté fortalecido ante cualquier circunstancia, aunque sea difícil. Cierra los ojos del enemigo para que no escuche mis palabras ni oiga mis deseos. No permitas que dañe mis proyectos ni se coloque como una piedra de tropiezo en el camino que mi lengua esté protegida de hablar mal, para que éste no haya ningún asidero. Permite que mi corazón se avive, refleje tu luz infinita y así el diablo huya. En ningún momento dejes que quebrante mi espíritu, contigo soy poderoso y fuerte. También te pido que confundas a cualquier persona que el diablo quiera usar para dañarme. Que sus planes y maquinaciones sean frustrados y ninguno de ellos tenga éxito. Aléjalos de mi vida de forma pronta. Abre los caminos de bien en mi vida y no dejes que mis pies anden en sendas de maldad. Ninguna sombra me cubra. Sea tu luz como el sol perene que siempre me alumbra. Me deleito en tu presencia y contigo siempre estoy seguro. Amo la forma como escuchas y siento tu bendición cuando oro. El diablo es ciego y mudo en tu gloriosa presencia. Su poder no puede prevalecer ante el tuyo, porque Dios te lo ha dado para defender a quienes creen con fe. Ata al enemigo que no tenga poder sobre ningún aspecto de mi vida. Gracias, mi amado arcángel, porque sé que has escuchado mis oraciones y serás mi custodio en cada paso que dé. Te agradezco infinitamente por siempre estar conmigo cada día de mi vida. Amén. Oración a San Miguel Arcángel para alejar malas personas, envidias y brujería querido San Miguel Arcángel, el mundo está lleno de maldad y de rencor y puede hacer que las personas se vuelvan malvadas y envidiosas, incluso las personas más allegadas. Por eso te pido que me protejas siempre de toda la negatividad que quiera alcanzarme. Las malas personas siempre están rondando alrededor de las almas buenas para hacerles daño y llevarlas por el camino del demonio. Pero tú, con tu poderosa espada, puedes defender mi alma de aquellos que quieran destruirla y hacerla trizas a sus expensas. Mi vida está dedicada a seguir las reglas y enseñanzas de nuestro Señor. Mi camino siempre será el que Él me tenga destinado. Con tu presencia en mi vida, puedo seguir ese camino sin desviarme por culpa de influencias ajenas a mi santidad. Aleja a las personas que quieran apartarme del sendero de Dios. Ahuyéntalas con tus alas lejos de mi vida y lejos de mi paz, para que pueda concentrarme en las cosas que hacen feliz a Jesús y no tenga que pensar en cosas que me aparten de Él. Tú sabes quiénes son esas personas que están detrás de mi buen espíritu, defiéndeme con tu espada y derrótalos como venciste al demonio. Cúbreme con tu poderosa luz para que esos espíritus se alejen y sepan que estoy bajo tu cobijo y protección. Las personas malvadas son capaces de hacer lo que sea para destruir su envidia. No tiene límites. Pero sé que tú puedes hacerme invencible para evitar que esa energía negativa me atrape. En tus alas puedo cobijarme y escudarme de la envidia de personas escrupulosas. No permitas que la envidia me alcance y me haga daño con su malvado poder. Ilumina mi camino para evitar que caiga en la trampa de aquellos que con cara amable quieran engañarme y no quieran que vea sus oscuros corazones llenos de envidia y rencor que desean atacarme y herirme en donde más duele. La maldad de las personas no tiene fronteras y usan la brujería para atacar a las personas bondadosas porque no soportan ver la luz y la felicidad que genera estar en el camino sagrado de Jesús y quieren destruir esa paz que sentimos en la gloria del Señor. Aleja esos espíritus malignos que la brujería quiere que entren en mi corazón, cúbreme con tus alas para evitar que mi espíritu se corrompa con entes que solo existen en la mente de personas malignas y sin alma. Te entrego mi cuerpo y espíritu para que lo guardes en tu seno y los cuides siempre. Confío ciegamente en ti, amado San Miguel, solo tú puedes protegerme del peligro, solo tú puedes cubrirme cuando llueven las desgracias sobre mí y solo tú puedes iluminarme en cualquier oscuridad en que me veas humido, porque sé que nunca me dejarás solo en la intemperie. Siempre me cuidarás de personas envidiosas y sin corazón. Te pido que nunca me abandones en medio de tanta maldad. Camina junto a mí siempre sosteniendo mi mano, y andome en el camino de la vida para acercarme más a Dios y alejar a todas las personas que quieran desviarme de la luz y de la sabiduría de nuestro Señor. En esta oración de alabanza a ti, San Miguel, dejo todas mis esperanzas, porque sé que tú puedes alejar a cualquier maldad. Amén. Haz esta oración a San Miguel Arcángel. Uno milagro ocurrirá en tu vida. Amado San Miguel, tú que estás en lo más alto de los cielos, porque has sido elevado por nuestro Señor Dios, te ruego que me veas desde tu trono y me concedas el milagro que espero para mi vida. Tú sabes todo lo que he sufrido en mi caminar, porque tú me has acompañado y me has cuidado para no caer en un profundo abismo. Me has ayudado a levantarme de todas mis caídas y por eso te doy las gracias. Gracias por amarme y mantenerme bajo cobijo en tus alas. Gracias por mantenerme a salvo de la maldad. Gracias por no dejar que mi espíritu se debilite ante las adversidades y gracias por iluminarme cuando el sendero se ha vuelto oscuro. Te doy las gracias por todas las veces en que me has salvado, porque sí, no dejarás de hacerlo nunca. Necesito un gran milagro en mi vida, algo que hará que mis dolores de cabeza se vayan, que mis pies dejen de doler y que mi mente se tranquilice, porque es algo que me tiene desesperado y que no deja que pueda vivir en armonía con mis seres queridos. Solo tú puedes darme el milagro de porque sabes realmente que necesito que ese milagro ocurra para que mi vida mejore y no me consuma la tragedia de saberme perdido en la oscuridad. Este milagro será un bálsamo para curar mis heridas, porque tú sabes la profundidad de las mismas y sabes que siempre he recurrido a ti para sanarlas. Solo tú puedes concederme las bondades que te pido, sabes que te lo imploro desde el fondo de mi corazón, porque necesito de tu ayuda, soy Tausendain, en este difícil momento. Tu poderosa espada venció al demonio, así evitaste que nos hiciera daño con su maldad. Por eso sé que tu poder puede hacer milagros, puede mover montañas, puede tocar los corazones de las personas malvadas, puede sanar a los enfermos, dar fortuna a los pobres, confortar a los necesitados e iluminar la oscuridad más grande que puede existir. Poderoso San Miguel Arcángel, concédeme ayúdame a tener una vida maravillosa contigo, iluminando mi camino, dándome cobijo cuando lo necesito y protegiéndome con tu espada de cualquier maldad que se quiera interponer en mi camino hacia la gloria eterna. Todos los días celebraré la magnitud de tu nombre y de tu imagen, celebraré tu hermosa gracia y te daré las gracias por concederme este milagro que te pido humildemente, porque solo tú sabes cuáles son mis inseguridades y debilidades, por eso me haces fuerte a través de tus bendiciones todos los días. Aunque yo no merezco ser un beneficiario de tus bondades, igualmente tú me concedes los milagros que te pido. Porque eres piadoso y bondadoso, no abandonas a quienes nos arrepentimos de nuestros pecados y por eso siempre te tendré muy cerca de mí. Eres el mejor guardián que pueda tener. Acompáñame siempre en este largo camino de la vida. Con tu presencia los días son mejores, las mañanas son más brillantes y las noches son más bonitas con tu luz. Eres a quien llevo a mi lado y no quiero que te apartes nunca de mi lado. Te lo pido por la gloria infinita de tu nombre y en el nombre de Jesús. Amén. Oración para San Miguel, para la fortuna, la buena suerte y para alejar la envidia. Preciado San Miguel, sé que siempre me tienes envuelto en tu manto sagrado y me defiendes con tu poderosa espada de toda la malicia y maldad que hay en el mundo. Por eso eres venerable y me rodillo ante su bella imagen para agradecerte por tu protección y por los favores concedidos. Te pido que me brindes fortuna y riqueza, sólo tú sabes las necesidades que estoy pasando y necesito de tu enorme fuerza para salir adelante en estos momentos difíciles donde no sé qué hacer ni a quién acudir. Sólo tú puedes hacer que mis manos se llenen de buena fortuna, para que nunca falte nada en mi casa, para que mi familia siempre esté en buenas condiciones y que yo pueda proveerles de lo que tanto necesitan. Sway Tausendain mi fortuna no será desperdiciada en banalidades o extravagancias, sólo será utilizada para que mi familia y seres queridos tengan lo que requieran. Tú sabes que mi corazón es bueno y que todas las bendiciones que tú me brindes serán bien usadas en tu nombre y en el nombre de Jesús. Toda mi vida ha sido dedicada a elevar tu gracia y a reconocerte como el líder supremo de los arcángeles. Por eso acudo a ti para que me concedas mi deseo una riqueza amplia y basta que será usada para el bien de los demás siempre. Venerado San Miguel, aleja de mí las envidias y las blasfemias que las personas tengan en mí contra. No permitas que me ataquen con su disgusto hacia mi personalidad y hacia la gracia que Dios me ha concedido por tu intervención. La envidia de la gente es un puñal que atraviesa las almas inocentes. Protégeme en tu manto contra ella. Dame la sabiduría necesaria para librarme de esos seres tóxicos que no quieren que viva en paz, que sólo quieren verme sufrir. Con tu espada poderosa puedes alejarlos de mi vida para siempre. Haz que mis oídos sean sordos a las habladurías de las personas malintencionadas. No dejes que esas palabras tóxicas lleguen a mi cabeza, ni a mi corazón, ni toquen mi alma. Ilumina mi camino para alejarme de esas fechorías hechas en mi contra. Las palabras maliciosas pueden ser un puñal que se clava en un corazón bueno e inocente. No permitas que mi corazón se haga frío y duro como una piedra por culpa de palabras hirientes. Llena mi alma de tu espíritu para que esas frases mueran antes de salir de la boca de una persona oscura y maligna. Poderoso San Miguel, en esta vida siempre habrán personas que buscan hacer daño sin razón. Concédeme la gracia de alejarme de ellas y dame la buena suerte que espero. Cúbreme con tu gloria y envíame todas las bendiciones que te he pedido. Que la fortuna y la riqueza lleguen a mi casa y que la envidia se vaya lejos de mí y de mi familia. Derrama tu gracia en mí. Dame las fuerzas que necesito para enfrentar un mundo en desasosiego, donde todos quieren alcanzar el poder, pero sólo tú eres poderoso. Sólo tú eres quien puede hacer milagros en mi vida. Tú eres el único que puede darme la paz que necesito, alejar la maldad que quiere hacerme sufrir y acercarme mucho más a Dios por medio de tu intercepción. Amén. Oración a San Miguel Arcángel para expulsar problemas en el hogar amado San Miguel Arcángel, deseo que entres en mi hogar para que lo protejas de cualquier peligro y de cualquier ser maligno que quiera perturbar nuestra armonía familiar. Colócate en la puerta de mi casa y no dejes pasar a ningún espíritu malvado. Haz que mi esposo o esposa nos entendamos siempre y que nuestro amor sea fuerte siempre. Que nuestras lenguas se destraben cuando debamos decir la verdad, que hablemos en vez de gritar y que antepongamos nuestro amor ante cualquier dificultad. Que seamos uno solo y que nos apoyemos tanto en triunfos como en fracasos. Que seamos un equipo y que tomemos decisiones juntos sin imponer ningún punto de vista y que nuestros hijos sean nuestra prioridad, ya que ellos son el reflejo de nosotros mismos. Ilumina nuestras cabezas para que podamos arreglar nuestros problemas sin molestar a nuestros hijos, que no deben sufrir por nuestra causa y que no deben conocer los problemas que enfrenten sus padres, porque no quiero que su inocencia sea corrompida por ellos. No permitas que a mi casa entre una persona que desee meterse en la cabeza de mis hijos y perturbarlos con su maldad. Envuélvelos en tus alas y cobíjalos del mal que pueda entrar disfrazado de cordero en mi hogar. Protégelos, querido San Miguel, y acércalos más a mí. Quiero que nuestra relación sea única y especial. Quiero aconsejarlos, guiarlos por el camino de tu luz para que cuando salgan al mundo por sí solos, nunca se pierdan en la oscuridad. Mis hijos son lo más sagrado que hay en mi hogar, por eso te suplico que los cuides en todo momento, porque tú serás su protector cuando yo no pueda verlos. Por eso te los encomiendo, porque sé que sólo tú los cuidarás muy bien, porque también son tuyos. Transforma mi hogar en un lugar sagrado y especial donde ningún mal pueda entrar y tocar a mis hijos ni a mi esposo o esposa. Un lugar donde podamos crecer como familia y disfrutar de una existencia feliz. Siempre con tu presencia en nosotros. Muchas personas sienten envidia cuando ven a una familia feliz y sienten deseos de destruirla. Protégenos con tu espada victoriosa con la que venciste al demonio y vence a esos seres malignos que deseen quitarnos nuestra felicidad y expulsalos de nuestro hogar y de nuestras vidas. Ciégalos con tu luz y radiante para que no puedan perturbar nuestra casa con su envidia. Aléjalos para siempre de nosotros y que sus acciones y palabras oitausendain se vayan con el viento y no toque nuestra casa sagrada. Todas las familias tienen problemas alguna vez y muchas los resuelven de mala manera. Te suplico que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos resolver nuestros problemas sanamente y que nuestra armonía familiar no se vea interrumpida por dificultades. Mi deseo es que mi familia sea un modelo a seguir y sé que con tu guía perpetua dentro de nuestra casa será posible, porque sólo con tu guía podemos caminar por el sendero que nos marca Dios, que te ha encargado el cuidado de todas las familias en el mundo. Poderoso San Miguel, te imploro que entres a mi casa y no salgas nunca de ella. Guíanos por el camino de la paz y de la prosperidad soitausendain. Cuídanos de cualquier mal y aleja la maldad de nosotros. Amén. Oración a San Miguel Arcángel en contra de los demonios San Miguel Arcángel, guerrero y custodio del cielo, me acerco a ti con la confianza de saber que eres poderoso. Escuchas mis plegarias siempre y sé que te inclinas con amor para apagar la angustia de mi corazón. Te ruego que me libres del mal que acecha de Satanás y sus demonios, que buscan causarme perjuicio y dañar mi vida. Mi humanidad me hace débil, pero en corazón soy fuerte porque creo en ti. Aleja a los enemigos de mi alma para que no puedan tocarme. Ahuyenta a esas huestes de maldad y así no dañen mis planes y proyectos. Cuídame de cada una de sus maquinaciones, astucias y engaños. Que mi corazón no caiga en ninguna piedra de tropiezo y tampoco sus saetas puedan alcanzarme. Cuida también a mi familia para que los demonios no cometan ninguna acción en su contra. Sus pertenencias, deseos y proyectos siempre estén protegidos de estas criaturas de maldad. Lucha por mí contra los demonios los cuales reclaman el alma de los hombres, pero no tienen autoridad porque Dios me protege. Amado arcángel, tú has sido puesto por él para ser mi escudo general del cielo. Fuerte y poderoso, líbrame de toda opresión y supresión del enemigo. Cuida mis emociones para que la tristeza y la angustia no me alcancen. Sé que siempre me tienes presente porque creo en ti. Mientras oro, quiero experimentar tu bendición y la cálida sensación de tu luz. Sublime arcángel, quiero que seas mi norte, sur, este y oeste, para que los demonios sean repelidos y yo pueda andar seguro en cada horizonte de mi vida. Abre espacios para que pueda avanzar por territorios seguros. Los demonios huyen porque saben que eres poderoso. Así como los expulsaste del cielo, los alejarás de mi alrededor. Quebranta sus acciones y propósitos, que son oscuros como las sombras. Anúlalos, no permitas que sus ojos se fijen en mí. No dejes nunca que seas seducido por el pecado. Que en mi corazón no se encuentre lugar para pensamientos o sentimientos tenebrosos. Así el enemigo no poseerá ninguna autoridad para reclamar lugar en mi vida. Pon en mi alma el deseo de estar siempre en tu presencia. Que mi espíritu sea creciente con esta conexión y así no me encuentre a descubierto en la batalla. Todos los días acudo a ti, sabiendo que sigues luchando contra estos enemigos del hombre. Hasta ahora me has protegido, por eso creo y tengo fe. Agradecido me siento, amado San Miguel Arcángel. Sé que mis días serán bendecidos y tengo la victoria porque estás conmigo. Sigue llenando mi alma con sentimientos y pensamientos de luz y paz. Con fe estoy cubierto y nada podrá dañarme. Muchas gracias, amado. Amén. Amén.